A los cubanos, botellas de ron, tabaco a mano, chicas, pongo bien, poche en casa en guano, aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botellas de ron, tabaco a mano, chicas, pongo bien, poche en casa en guano, aquí mi vida para los mareados. No, 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 a los cubanos, directamente de Panam, de París para ser exacto, de Cheguam, donde están los de la nueva generación, son y mira, ponte en el fuego de la acción, compresión, de la lírica, mística, sí chica, la rumba ha comenzado con anga, fraco pro, el negro yorubá y jole guá, candela. Yo soy Carla Medina y me encuentro en Pueblo Supermarket en Lawrence, donde la cena, la mejor, les dan la oportunidad a usted de probar sus productos deliciosos. Tenemos piragua, agua de coco, aceite, de parte de la cena para que ustedes y su familia prueben los productos, la cena, la mejor. Continuamos aquí en Pueblo Supermarket, gracias a la cena, la mejor, tenemos piraguas típicas de los países, de nosotros y a mi lado tengo el piragüero oficial de la cena, Fernando Santiago, muy buenos días. Buenos días, buenos días, ¿cómo se ha ido? Muy bien, pero tú tienes el mejor trabajo aquí. Imagínate, hay que buscar el moro. ¿Hace cuánto tiempo tú eres piraguero? Por cinco años. ¿Eso ya serías experto en hacer esto? Bueno, ya, eso me considero. Hablame un poco de los sabores que tenemos en la cena. Bueno, tenemos coco, tamarindo, fambuesa, la guayaba, también tenemos aní del mono. ¿Aní del mono? Oye, ¿puedo probar eso? Bueno, ese es el aní, pero ahora mismo lo tenemos bien por ahí. Fernando, ¿cuál sería el sabor que la gente te pide? Bueno, a la gente le gusta mucho el tamarindo, también el coco, muy bueno, muy bueno. Bueno, yo personalmente tomé de fresa, me tomé tres. Gracias, ahora a ver. Delicioso. La cena, la mejor. La fresa es buena, hombre. A la del cuello estoy y vengo dando tacazo, ya sepa que cuerpazo, el DJ tira brazo, el control de tu mente, repaso, paso, doy al momento. Continuamos aquí en Pueblo Supermarket en Lawrence y como saben hoy es dedicado a la cena. La cena a la mejor le está dando la oportunidad a ustedes de probar sus productos, la cena. Y por ahora de los productos, tengo a mi lado trabajadora del pueblo, Elizabeth, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Elizabeth? Muy bien, gracias. Háblame un poco de los productos de la cena y la comida, porque aquí venden comida y siempre está lleno. ¿Qué piensan las personas de la comida con los productos de la cena? Ah, todo lo que vienen a comprar la comida aquí saben que trabajamos con los productos de la cena, lo mejor que existe. Millones de gracias, Elizabeth. De nada. Y continuamos aquí en Pueblo Supermarket en Lawrence, donde la cena le está dando la opción a usted y su familia de probar los productos de la cena, lo mejor. Y para hablar de esto, tengo a Solange, trabajadora aquí de Muy Pueblo. Solange, muy buenas tardes. Buenas tardes. Solange, háblame un poco de los productos que estamos sirviendo. ¿Cuál es el favorito de los que vienen acá? Específicamente no hay un favorito, pero todos son buenos. ¿Qué productos usan para la comida? Productos de la cena. Millones de gracias, Solange. Seguimos aquí en Pueblo Supermarket, esta vez tengo a mi lado Giovanni. Giovanni, muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Giovanni, háblame qué hacemos aquí con estas delicias que estoy mirando. Bueno, en este momento estamos haciendo una degustación de lo que es la galleta de la cena junto con la pasta de guayaba, que es muy deliciosa y la gente ha tenido bastante aceptación al producto. ¿Qué dicen los niños cuando lo prueban? Porque se ve súper dulce. Se deleitan. Es como un caramelito. Ah, claro que sí, por supuesto. Ya saben, los productos de la cena, la mejor, con la calidad excelente. Seguimos aquí en Pueblo Supermarket, yo soy Carla Medina, los quiero millones. Y nuevamente desde el Pueblo Supermarket, la cena en su día de feria, la mejor, tenemos con nosotros a Carla Medina, a punto de hacerle una prueba. Carla, vamos a la prueba. Así es pues, Arturo me ha dado una lata de agua de coco de la cena, la mejor y un coco de verdad para probar a ver cuál me gusta más y si en realidad son similares. Vamos a ver, primero con el coco de verdad. Claro, cómo no. Rico, fresco, delicioso, vamos a probar la cena. Vamos. Me parece que pasó la prueba, si no me va a preguntarle a un experto de cocos, que por ahí anda, ¿dónde sabe el coco de coco? Venga por acá, caballero, con nosotros en esta hora del día, a disfrutar con nosotros un momento. Oiga, a este hombre hay que verlo cortando un coco, este hombre, yo no me pongo a hacer lo que este hombre hace. Eso es un arte, eso es un arte. Un arte, yo no sé de dónde lo he aprendido, pero oígame, yo lo vi cortando coco y eso es tremendo, ¿cuál es su nombre? Rubén Darío. Rubén, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí con estos muchachos? Tengo casi un año. Un año trabajando, y ven acá Rubén, ¿desde cuándo tú estás cortando coco? Bueno, yo aprendí bien a pelar coco en Santo Domingo y me especialicé en Puerto Rico. Tengo tres años. O sea que tú eres un cosquero de puertorriqueño, dominicano y dominicano puertorriqueño. Oye, oye, tremendo. Y ven acá, ¿cuánto conocimiento tú tienes en cuanto al coco? Yo no tengo mucho, pero te sé decir cuándo el coco tiene masa, cuándo está seco, cuándo no, así, etc. O sea, tú puedes saber cuándo una agua de coco realmente es buena o no. Sí, está favorable. Ah, qué bueno. ¿Y qué te parecen los productos del agua de coco de la cena? Muy, muy rico, a mí me ha encantado. Yo antes tomaba otro tipo de agua, pero después que probé lo de la cena, pues me quedo ahí. Te quedas ahí. Óyeme, así que son muchos los que se están uniendo a la familia de la cena. Oye, la cena, la mejor. Óyeme, ¿qué te parece entonces? Así que, bueno Rubén, gracias por estar acá con nosotros en este día de feria, participando. Carla, estás disfrutando el coco que tú cortaste, así que, óyeme, estupendo, ya ves que te tomaron una toma ahí cortando coco. Y si, si alguien toma las dos, no sabe cuál es la diferencia. Eh, óyeme. Viene siendo natural y natural. Natural no te parece que está fresquito. Está frito. Bueno. Encantado. Bueno, Rubén, que la pasen muy bien y gracias por ese tiempito. Igual. Gracias Rubén. Y continuamos aquí, como ven, me han quitado el micrófono, pero yo no estoy diciendo nada, porque me encanta lo que tengo en las manos. Así que yo los dejo con Arturo y la cena, la mejor. Me voy. Bueno, gracias Carla por dejarme. Carla, no te vayas, me dejaste sin coco. Se llevó el coco. Bueno, pues gracias nuevamente por estar con nosotros acá, la cena, la mejor, desde el pueblo de Lórez, haciendo historia, nuestra primera feria. Todo un éxito. Gracias a ustedes por tenernos también en su casa, disfrutando de la mejor, la cena, la mejor. Hasta luego. ¡Sínteme pasar con tu genio! ¡Sínteme pasar con tu caminar! ¡Sínteme pasar con tu genio! ¡Sínteme pasar con tu caminar! ¡Sínteme pasar con tu caminar!